Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos Acércate a mí poco a poco, pa' enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Eres lo más lindo que ha puesto en mis ojos la vida Una mirada perfecta, una sonrisa divina Quiero bailando contigo que te olvides del mundo Quiero que te entregues a mí solo por un segundo Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos Acércate a mí poco a poco, pa' enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos Acércate a mí poco a poco, pa' enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Ahora que te tengo delante, que me hablan tus ojos Te diría que por besarte yo lo daría todo Deja que mis manos recorran cada parte de ti Deja que te erice la piel, solo entrégate a mí Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos Acércate a mí poco a poco, pa' enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos Acércate a mí poco a poco, pa' enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Hey, mira que tú estás loca, y yo lo quito por quitarte toda la ropa Para darte, pa' tocarte, pa' soltarte, pa' ya tenerte toa Tú eres una mujer tan rica, tan fresh, tan cool, tan señorita No tengas ver si tú bailes y te excitas, mira, te sos bien de esos chicas Sexy, tú estás bien dura, sexy, tú estás caliente I got my club, full of clubs, so nasty Esta noche solo quiero pasarla conmigo Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos Acércate a mí poco a poco, pa' enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a los locos Acércate a mí poco a poco, pa' enamorarte con ese movimiento sensual y llevarte hasta el cielo Ok, tú sabes Baby King, sencillamente Dustin Rich, JL Records, JL Do you feel me? What do you feel? Gracias por ver el video.